¡Suscríbete al canal! Porque fue de una simiente judía que el Mesías vendría. ¿Pero por qué después? Yo sé por qué. Y te digo esto. No vas a entender el final de los tiempos. No entenderás el final de los tiempos a menos que entiendas al judío, Israel y el nuevo hombre. Y te diré algo más. Al compartir esta palabra importante del final de los tiempos, la sanidad fluirá como un río. Verás, existe este odio ancestral hacia los judíos que muy pocas personas, incluyendo las personas judías, entienden. Pero hay razones. La génesis de eso comienza en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Ahora, tú entiendes que el diablo no quiera su cabeza aplastada. Pero hay algo mucho más grande, mucho más grande a lo que él le teme incluso que eso. Y tú estás listo para descubrirlo. Aprendamos más sobre la simiente. Isaías, el séptimo capítulo, decimocuarto verso. Por eso el Señor mismo les dará una señal. En el hebreo, la palabra señal significa una señal milagrosa. ¿Y cuál será esa señal milagrosa? Mirad. La virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Esa sería una señal milagrosa. Y algunas traducciones dicen, joven mujer, no virgen. Y agradezco tener la Biblia del nuevo hombre porque en las notas de estudio dice, En ese tiempo, una mujer soltera en edad cazadera debía ser virgen. ¿Por qué? Pues, de acuerdo a la Torah, ella sería apedreada si no era virgen. Continúa diciendo que esta señal milagrosa no solo será porque una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. También este hijo tendría el nombre más inusual, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y la descripción más significativa de la simiente se encuentra en un profeta con el nombre de Isaías, quien escribió esto escuchado de Dios a más de 800 años antes de que el Mesías viniera a la tierra. He leído esto para personas judías ortodoxas, mi padre. Y él dijo, para. ¿Estás leyendo del Nuevo Testamento? No, papá. Estoy leyendo de la escritura judía aprobada. Déjame leerte esto. Isaías 53.1. Esta es una escritura judía porque es la Biblia del hombre nuevo, la cual usa el Antiguo Testamento como las escrituras judías aprobadas. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? En otras palabras, el reporte de los profetas. ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Y encontramos el poder del Señor. Como Isaías 59.16 dice, Dios vio que no había un hombre. Por eso su propio brazo vendrá a salvarlos. En hebreo, la palabra, la raíz de la palabra hebrea para salvación aquí es Yeshua. Jesús creció en su presencia como vástago tierno, como raíz en tierra seca. Es un nacimiento milagroso. No tenía forma o esplendor. Y cuando nosotros, eso es el pueblo judío lo veamos, no habrá belleza alguna que lo haga deseable. Será despreciado y rechazado por los hombres. Un varón de dolores hecho para el sufrimiento, los males, y a él los hombres evitaban mirarlo. Fue despreciado. Y nosotros, pueblo judío, no lo estimamos. Seguramente, él llevó nuestra enfermedad. La palabra llevar, en el hebreo, nasa, es cuando el sumo sacerdote pone su mano en el chivo expiatorio con todos los pecados de Israel. Y entonces, los pasaba al chivo expiatorio y lo guiaban hasta el punto donde nunca se vería jamás. Lo mismo dice aquí. Seguramente, él llevó nasa a nuestra enfermedad y dolor. Él la soportó. Y aún así, lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. Molido por nuestras iniquidades, el castigo o la penitencia de nuestra paz. La palabra paz es shalom. Significa totalidad. En otras palabras, estaban sobre él y fuimos sanados por sus heridas. Fuimos restaurados. Todos, como ovejas, estábamos perdidos, cada uno siguiendo su propio camino. Y el Señor hizo recaer la iniquidad de todos sobre él. No puede estar más claro. Y la pregunta es, ¿por qué no todos los judíos en el mundo saben que Jesús es el Mesías de Israel? Voy a decirte tres razones. Una, las Escrituras dicen que tenemos escamas espirituales en los ojos. Dos, se nos enseñó que no puede ser judío y creer en Jesús. Es mentira. Si Jesús es el Mesías judío, no sé cómo puede ser un buen judío y no creer en Jesús. Y tres, nos enseñaron los rabinos que habrá paz en la tierra cuando el Mesías venga. Está en la Torá. Es cierto. Pero la misma Torá tiene a Isaías 53 que dice, morirá por nuestros pecados. Así que, ¿qué tal si en vez de que lo que los rabinos antiguos dicen, dos Mesías es lo que dicen los rabinos antiguos. ¿Qué tal un Mesías? Dos apariciones. Y hay un misterio. Se llama los tiempos de los gentiles. Y muy pocos gentiles que creen en el Mesías entienden este misterio. Pero te diré, estamos ahí, ahora, y te lo voy a explicar. Aplausos.